Música Creo que es importante por lo que cada uno comenta sus experiencias de cómo a través de la tecnología se llevamos a beneficio a la gente. En el caso de la ciudad de Cartagena, lo hemos utilizado en temas de seguridad que nos golpean bastante, con un sistema de cámaras bien integral, con temas de emergencia y todo lo demás, y también con un tema clave para nosotros que es el sistema de transporte masivo, el Transcaribe, teniendo mucha tecnología, teniendo un sistema sostenible que es único hoy en el país, entonces de esta manera nosotros entregamos finalmente al ciudadano, que es lo que se trata, la mejor tecnología y soluciones para que puedan vivir mejor. Bueno, una ciudad inteligente es aquella que verdaderamente hace más agradable la vida a los ciudadanos, y en ese sentido estamos trabajando, nosotros por ejemplo tenemos un tema de cambio climático, la ciudad de Cartagena que nos está golpeando bastante duro, con un tema de canales y todo lo demás, y estamos utilizando, requiriendo todos los estudios y todas las tecnologías que hoy se tienen, para poder proyectar una Cartagena en el 2040 sin riesgo del cambio climático. Tengo de la mejor, la verdad, y hoy me convencí de verdad que es un buen sitio para vivir, para estudiar, creo que es una ciudad que se está desarrollando, que ha aprovechado al máximo su recurso humano, pero también su recurso natural, entonces creo que va por buen camino. Gracias. 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 Gracias.